Pasaron casi tres años para que uno de los casos policiales más violentos ocurridos en Linares llegara a un veredicto. El homicidio de los profesores María Angélica Vega y Pedro Cruzat ocurrido el 8 de septiembre de 2014, cuando fueron asesinados en su domicilio. Que acá han entrado a robar, pero nunca ha pasado así, de que hayan asesinado. Lamentablemente Linares se está haciendo conocido por cosas fuertes como esta. Las indagaciones realizadas meses después permitieron la captura de tres sujetos, Rodrigo Olave Oviedo, Francisco Urrutia Sánchez y Luis Cortés Méndez. En prisión preventiva por más de un año comparecieron a juicio oral. Olave Oviedo fue encontrado culpable de robo con homicidio, Urrutia Sánchez por robo en lugar habitado y Cortés Méndez fue absuelto. Agradecer a través de personas como el jefe de la brigada de homicidio, Mauricio Martínez. Agradecer a través del subjefe de la brigada de homicidio, Domingo Muñoz, que ha trabajado durante tres años para esclarecer esto. Porque entendemos nosotros como familia que a partir de esto que ha sucedido hoy, nosotros vamos a poder a partir de ahora recién empezar a cicatrizar nuestra herida. Muchas gracias. Yo creo que se ha hecho lo más cercano a lo que nosotros esperábamos de justicia. En el lugar se encontraron huellas de pisada que corresponden a un zapato particular que era usado por uno de los acusados que es de los que está condenado. Y en el cuerpo de uno de los imputados se encontraron marcas específicas provenientes de un elemento que fue también utilizado en contra de una de las víctimas. La resolución de este martes del tribunal oral en lo penal de Linares no dejó satisfechos a la familia de los acusados y sus defensas. Yo nunca estuve ahí, estuve en mi casa esa noche conmigo en una sábado, era el cumpleaños de Francisco, el primero de septiembre, se celebramos el día sábado, estaba en investigación tamalesia, yo había luchado hasta el último día de mi vida por la inocencia de mi hijo. Yo no lo dejaron nunca que lo condenen así. No puede ser esto, esto es una injusticia muy grande porque aquí no hay huellas químicas, hay puro supuesto, no hay nada que lo compro que él estuvo en ese lugar. Respecto a los tres acusados se absolvió uno, uno se recalificó, robó el lugar habitado y al tercero lo condenaron por robo con homicidio. Pero a juicio de esta abogada la resolución del tribunal no es concluyente, por cuanto, si bien las pruebas científicas, los peritajes no se indican a mi representado en el sitio del suceso, el tribunal igual tuvo por establecer condena. La sentencia o pena aplicar a los acusados se dará a conocer en los próximos días. Rodrigo Olave, por robo con homicidio, arriesga presidio perpetuo calificado. Luis Cortés Méndez, 10 años por robo, el lugar habitado.